El lugar es seguro El lugar es seguro El lugar es seguro ¿Qué es lo que se llama? Carla, te querés matar. No, la verdad, hay... Tom, Tom, por favor, sí, sí. El alma. Por eso la reviví. Ay... Quiero filmar. Ay... Liad! Tengocia dondeobile. . . Y . .